Mami, yo no puedo... ¡Ven acá y no me digas mami más! ¡No me digas mami que te vas a jugar con el martillo mío! ¡Yo no soy tu mami! ¡Ni fuera tu mami jamás en la vida! ¡Ven para aquí! ¡Así le dice a todo el mundo! ¡Mami! ¡Descarado lo que es él! ¿Quién es? ¿A qué? ¡Ven acá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!